Calcula la masa de un átomo de bromo. ¿Puedo calcular la masa de un átomo de bromo? Con la tabla periódica. Claro, el bromo... ¿Cuánto? No. Es el número atómico. Tienes que mirar el número másico. Vale. Eso es. Un mol de bromo pesa 79,9 gramos. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Esa es la masa atómica. Un lado de arriba es el número atómico, que es el número de protones que tiene. Pero un átomo tiene protones, neutrones y electrones. Entonces, entre dos pesa 79,9. ¿Qué relaciona el peso del mol con el peso del átomo? El número de abogadro. Vamos a ver. ¿Puedo hacerlo de dos o de una vez? Yo lo voy a hacer de una vez. 79,9 gramos es un mol, ¿no? Y un mol son 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces, si tengo solo un átomo, pesará X gramos. O sea que pesa el peso de un mol entero entre el número de abogadro que hay en un mol. 1,326 por 10 elevado a menos 22 gramos. Eso es lo que pesa un átomo. Yo es que tengo... Una sensibilidad. Yo te peso un átomo así. Dice... Atención. Esto es más bonito. Los moles de átomos de oxígeno. Moles de átomos de oxígeno. Contenidos en 3,25 moles de oxígeno molecular. Oxígeno molecular es O2, ¿vale? Hay elementos que van siempre en forma gaseosa de dos en dos. El oxígeno, el cloro, el bromo. ¿Qué? El nitrógeno. El hidrógeno. ¿Qué hago? No tienes que saber para nada el peso. No te hace falta. Vamos a ver. Un mol de O2 tiene dos moles de O, que son átomos de oxígeno. ¿Vale? Entonces, si tengo 3,25 moles de O2, tengo X, que es el doble. 6,5 moles de oxígeno atómico. Es decir, de moles de átomos de oxígeno. Si hay 3,25 de esto, si yo lo separo, tendré doble de átomos. ¿Vale? Y por último, te pregunta, los átomos de hierro contenidos en 5 gramos de este metal. 5 gramos de hierro. El hierro tiene... No veo. 55,85 gramos. El peso molecular, un mol de hierro son 55,85 gramos. Y me pide átomos de hierro. ¿Qué hago? En un mol de hierro. Hay 6,022 por 10,023 átomos de hierro. Y pesa... 55,85 gramos. Muy bien. 5 gramos. Eh... Sería... 5 por 6,022 por 10,023 partido 55,85. 5,39 por 10 elevado a 22 átomos de hierro. Pim, pam. Pim, pam.